Buenos días chicos, en esta clase vamos a hablar e interactuar en un juego muy divertido que se llama Mini Zebra vamos a ver de qué se trata es un juego educativo creado para niños de 2 a 6 años, ¿verdad? en él se puede hacer ejercicios con siluetas, juego con colores, números, letras además vas a utilizar el teclado, manejar el mouse y hacer semejanzas y diferencias te voy a hacer una demostración del juego una vez instalado el juego mis niños, lo vamos a identificar con el siguiente icono y nos va a cargar la interfaz del juego Mini Zebra por aquí tenemos varios módulos yo voy a solamente a mostrarte los primeros tres y tú con la orientación de mamá y papá vas a trabajar con los demás el primer módulo nos muestra el abecedario y los sonidos por ejemplo, voy a ubicar una letra, la letra O de oso ok? la letra S y la letra E de mi nombre, Eduardo y así sucesivamente vamos a ir aprendiendo las letras y a identificarlas mediante sus sonidos el siguiente juego podemos también agilizar nuestra memoria visual podemos realizar diversas figuras aquí vamos a hacer una pequeña flor para que veas buscamos la flor aquí, le cambiamos el color y vamos a ir realizando las demás figuras para aprender los números vamos pulsando sobre cada uno dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve vamos a ir aprendiendo e interactuar con esta aplicación que espero que te resulte muy útil puedas aprender a utilizarla y mejore tu proceso de aprendizaje muy importante para avanzar en tu nivel académico así que mis niños, me despido y bueno, disfruta mucho este juego